Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, En verdad, tú eres el Hijo de Dios. El otro día me encontraba durmiendo la mañana cuando de pronto me despertó un alarido espantoso. Me levanté deprisa y fui corriendo hacia la sala de donde había venido el grito y me encontré a una cucaracha ahogada en el piso. Digo ahogada porque mi esposa todavía piensa que la mejor manera de matar los insectos es ahogándolos con el insecticida. Ella, la pobre, al igual que muchas otras personas, le tiene terror y pánico a las cucarachas. Por mucho que yo les explique que esos insectos nos tienen más miedo a nosotros porque somos mucho más grandes que ellos, no hay forma que lo acepte. Eso es lo que se llama un miedo irracional, o sea, un miedo que no tiene sentido. Pedro, quien era un hombre impetuoso, le pide a Jesús que él quiera hacer lo mismo. Es como si dijera, a donde tú vayas yo quiero ir también, Señor. Y Jesús lo complace. Pero el temor de Pedro a ahogarse se sobrepone y comienza a deslizarse bajo el agua y grita, Señor, sálvame. Y el Señor lo salva y le dice, qué poca fe tienes. El miedo a ahogarse tiene sentido, no es irracional. Entonces, ¿qué le quiere decir Jesús? Mis hermanas y hermanos, la fe es estar convencido que Dios te ama y el miedo a que Dios no te ame es puramente irracional, pues Dios te ama tal y como tú eres. En la medida que estés convencido de ello, te sentirás flotando sobre las aguas. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.